En esta colonia se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional y este domicilio de color amarillo que vemos gracias a las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Hernández fue donde se realizó este cateo. Pues en apariencia es una vivienda, únicamente tiene dos locales que están cerrados, pero llama la atención porque los elementos de la Guardia Nacional no dejaron sellos en los accesos de este inmueble. El operativo se realizó hace unas horas, en este momento se han retirado los elementos de la Guardia Nacional, pero sabemos que todo el operativo estuvo centrado en este domicilio ubicado en el andador Salamanca de esta colonia Malintzi. Loli, estaremos muy atentos, muy atentos al avance de estas investigaciones porque también los habitantes de esta colonia se vieron sorprendidos por este fuerte operativo que se llevó a cabo esta mañana. Desconocen básicamente la persona que vive en este lugar, pero sí han visto movimiento de ingreso de vehículos de lujo, por lo que obviamente será una investigación muy importante y estaremos atentos a los resultados.